. Durante los últimos meses, integrantes de las dos televisoras más importantes de México, Televisa y Televisión Azteca, han dejado sus filas para unirse a las de la competencia. . No obstante, parece que Televisión Azteca está aprovechando la oportunidad y está acaparando todas las estrellas que se están saliendo de Televisa. . Ejemplos de los anteriores son los casos de Facundo, Laura G., Alfredo Adame, Ana Patricia Rojo, Penélope Menchaca, Rebeca de Alba, así como el Coque Muñiz entre otros, quienes decidieron dar ese paso y se cambiaron a Televisión Azteca. . La sorpresa fue para millones de televidentes que de un momento a otro, vieron en la pantalla chica a famosos que jamás habrían imaginado ver, en Televisión Azteca, y evidentemente los dejó muy sorprendidos. . El más reciente caso estaría por confirmarse y se trata de un integrante del programa hoy, quien podría darle la espalda a Televisa y es cuestión de meses para que se sepa toda la verdad. . Se trata nada más y nada menos que de Jorge el Burro Van Ranking, conductor que no fue contemplado para ir a la cobertura del próximo Mundial de Rusia 2018. . . No obstante, existen especulaciones de que el conductor de hoy podría ir con el equipo de ESPN, debido a que el presentador fue visto en una emisión de dicha televisora de deporte. . . . .